3 2 1 ahora hola bienvenido o bienvenida hoy quiero hablarte a ti directamente si me lo permites voy a ser un poco directo y voy a hablarte como si estuviésemos frente a frente aunque no lo estamos porque estamos en media pandemia así que da igual otra segunda oleada quiero hablarte sobre cómo dar el salto de soy ingeniero soy aparejado soy arquitecto ingeniero de edificación también cuáles son los pasos a dar para llegar a ser un buen programador o cuál es una de las vías posibles no hay muchas vías en muchas formas yo voy a hablarte sobre mi experiencia personal y como lo que me ha ayudado a mí a llegar a donde estoy ahora no sé si suena prepotente o no pero bueno estoy donde quería estar hace un año y medio para mí es un éxito voy a hablarte a ti entonces este vídeo va sobre ti aunque voy a hablar sobre mi experiencia personal puedas verte entre aquí a 23 años como un programador si o programadora si es lo que quieres conseguir antes de nada quería explicarte el por qué porque me interesa a mí como ingeniero parejador arquitecto dar el salto que creo que igual es el caso de muchas personas es la ineficiencia del día a día del trabajo yo estaba como bing coordinator el engranaje realmente no funcionaba muy bien no estaba muy bien engrasado de cómo hacer las cosas de la entrega hay que volver a remitir 120 planos pero aquí las revisiones pero aquí hay una nota que no está un montón de pequeños detalles que hacían el día a día bastante más difícil entonces un poco empecé a investigar en las herramientas disponibles a mi alcance en ese entonces era dynamo y empecé como ostras dynamo es la repera me encanta puedo hacer un montón de cosas con dynamo pero luego obviamente se me quedó un poco corto al intentar hacer cosas más avanzadas y fue una progresión lineal y natural no fue uno fue un quiero llegar a ser un entrenador porque bueno me encantaría no quiero llegar a ser el mejor programador del mundo quiero trabajar en google en mi caso nunca fue eso todavía no lo es porque creo que no tengo la capacidad de trabajar en google ahora si era el facilitar mi día a día y como añadido en los que estaban a mi alrededor para ayudarles ese fue el porqué no de cómo empecé yo este viaje como lo hice no me planteé de aquí a dos meses voy a aprender python de los dos meses siguientes voy a aprender web request de los siguientes voy a aprender a c-sharp para hacer 0 touch notes no fue un poco intentar aprender lo que necesitaba hacer para cumplir la meta que tenía entonces hace unos días vi este tweet de una tal randall canna no tengo idea de quién es pero decía un poco una hoja de ruta o una chuletilla para mejorar como desarrollador y aún muchos de esos puntos me impactaron son esos mismos puntos que yo escribí en un artículo hace poco como por ejemplo buscar mentores figuras a seguir a los que quieras aspirar contribuir a proyectos open source hacer tus propios proyectos fuera del trabajo o dentro del trabajo entonces yo quería hablarte sobre unos consejos que a mí me sirvieron al pensar un poco en cómo he llegado a donde estoy ahora fueron una de las claves por las que avance no de aparejado bien coordinador a programador lo primero y más importante es involucrarte en proyectos creo no es lo mismo saber programar que saber programar enfocado a un campo o en industria con esto quiero decir que tú puedes tener un máster y una carrera de programador informático pero sin realmente no sabes cómo aplicarlo a la construcción pues pate cogeas de una pata y pateas de una coja si no sabes lo que es una tabica lo que es una huella lo que es la altura del suelo o que cuál es el espacio mínimo entre tuberías o conductos de ventilación esas cosas que te enseñan en la carrera y que tú sabes como ingeniero aparejado o arquitecto son básicas para poder programar una cosa que tenga una solución que tenga sentido al final del día y lo bueno que puedes hacer es intentar implementar esas soluciones dentro del trabajo vas a aprender practicando a la vez que programas y aprendes luego es verdad que también es importante tener un objetivo claro por muy pequeño que sea como si es quiero exportar todos los planos de mi modelo pdf o quiero obtener el volumen de metros cúbicos de cemento que hay en el modelo de rapid por ejemplo cualquier cosa tener esos objetivos claros te van a ayudar creo a saber cuándo has llegado a ellos voy a avanzar al siguiente proyecto no otro punto importante que creo es aceptar nuevos retos da igual los que sea y con esto me refiero a no sólo a diferentes proyectos o diferentes metas sino también por ejemplo diferentes lenguajes yo hoy te estoy hablando de python porque es el lenguaje que hemos utilizado para el curso que hemos realizado en especialista 3d que es el python 1 2 3 pero eso no significa que sea el mejor lenguaje o el peor lenguaje o que tengas que solamente utilizar python en tu carrera te ser aventurero o lanzarte aventurera a explorar diferentes lenguajes por ejemplo yo lo primero recuerdo que hice de programación así en el trabajo fue utilizando excel y visual basic fue solamente buscando en google cómo hacer esto cómo hacer tal y pues hice un pequeño script que les ayudó a mis compañeros de tecnoman en ese entonces juntar datos de regiones medioambientales en una sola tabla de excel cómo llegar a un objetivo de la forma más fácil posible o que te vaya a ayudar a aprender más las limitaciones que tenemos los que estamos trabajando en estudios o en ingeniería son en oficina o en obra también es buscar ese tiempo para aprender no yo sí que reconozco que tuve un poco la suerte en foster de que me daban un poco más de holgura a la hora de probar cosas pero es verdad que cuesta a una empresa quizá reconocer el valor de darle a un a su empleado dos horas a la semana o cuatro horas a la semana a aprender dynamo o aprender python o aprender c sharp cuando esos cuatro horas son cuatro horas menos el proyecto no entonces no se ve todavía ese valor a la larga que trae el que un empleado aprenda programación si no se puede hacer en el trabajo toca hacerlo en casa o en tu tiempo libre o en fin de semana el curso que hemos hecho está pensado para que te dé tiempo a hacerlo por las tardes por ejemplo o fin de semana y tengas ese tiempo tuyo para aprender una cosa que es muy importante es que siempre hay un pez más grande que tú en el mar no sé si es así el dicho se me ha olvidado ya lo que quiero decir es que busques personas a las que quieras aspirar a ser o imitar realmente si quieras llegar a hacer lo que esa persona está haciendo a utilizar dynamo en generative design como lo utiliza tal persona o quieres aprender machine learning como utilizar tal persona y aquí he metido machine learning porque parece ser que todo el mundo lo utiliza así que lo ha metido cualquiera que te que te inspire esas ganas de aprender más de copiarle de ser como esa persona un objetivo de hasta dónde quiero llegar o qué es lo que quiero aprender y eso me parece bastante importante para saber dirigirte como he dicho vamos a ver un ejemplo práctico de cómo hacía yo las cosas antes cuando sólo sabía dynamo o estableciendo con dynamo a cómo las llego a hacer ahora de una forma rápida vamos álvaro también por ejemplo uno de los ejemplos que como lo haríamos en dynamo ahora y cómo podríamos hacerlo utilizando python u otro lenguaje de programación pero en este caso python porque es el curso que he hecho y hemos hecho en especializa 3d es una cosa tan simple como ver si un texto corresponde con una cierta nomenclatura que esperamos es decir en este caso tengo aquí una lista en la que tiene nombres de planos un proyecto el tipo de plano especializa 3d nombre y el número y quiero ver realmente cuáles de estos textos corresponde con un nombre plano en python no sé yo estaba empezando a dividirlo por el guión y decir imagino que si list count tiene 1 2 3 4 if count es igual a 4 esto debería volver un boolean que me dará true tengo que hacerlo obviamente por cada elemento y filter y filtraría estos planos por esto también me valdría si aquí pongo un texto como quiera no también me daría válido porque sólo estoy comprobando los guiones como haría yo esto con python por ejemplo después de hacer el curso pues yo me cogería un python script me pondría esto como input me borraría el template que es un poco inútil y importaría el módulo de regular expressions y me crearía un patrón que sería tal que así todo esto lo explico en el curso con más detalle aquí lo que tengo que especificar que el primer parámetro tiene que ser tres dígitos vamos a poner tres o cuatro por si acaso va a ir un guión va a venir cualquier palabra con una longitud que tiene que ser mayor de cero otro guión una palabra que empieza por mayúscula sí o sí de a a a la zeta y luego cualquier palabra hasta uno y luego cualquier número que sea entre uno y cinco vamos a poner y una vez que tenemos esto decimos que los text cogemos el dynamo y decimos output pattern search text for text 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 a y esto que sea que el texto no sea nulo y si todo va bien 6 changes esto me devuelve un true true false que si cambio aquí y digo que en lugar de 0 o sea que sea un 0 2 puede ser que sea 0 0 0 0 me sigue como me sigue valiendo pero si le añado otra cosa por ejemplo aquí que en lugar de ser python sea otra vez un número me falla porque no no concuerda ya con lo que yo he definido que sea el patrón a seguir vale entonces esto me parece bastante útil a la hora de utilizar país son por ejemplo porque ya ves lo que son 1 2 3 4 5 1 5 no 4 componentes y esto sería así no lo que serían cuatro nodos se convierte en uno que es mucho más versátil porque puedo comprobar más cosas internamente y no solamente si tiene guiones o no y si tiene cuatro elementos en cada guión puedo definir si quiero que el primer elemento sean números o los números o letras si pongo aquí una por ejemplo ahora me falla porque yo he especificado mi patrón de búsqueda que el primer campo sean solamente números de tres a cuatro valores y pongo este sigue funcionando entonces eso pues no lo he hecho de todo bien pero bueno un ejemplo que se ve en el curso eso es lo que como lo hago hago cosas ahora en ese a ese a ese nivel de abstracción minimizar o simplificar los procesos para que sean más rápidos pero también más genéricos y que y que puedan aceptar un rango variado de opciones como el ejemplo que acabamos de ver si solamente me paro a ver si tiene tantos campos divididos por guiones pues hay un montón de cosas que dejo de comprobar pero comprobándolo con regular expressions por ejemplo se puede hacer bastante más genérico y abarcar otros casos así que bueno eso es todo lo que quería comentarte hoy ahora está en ti el seguir adelante y nos vemos en el siguiente vídeo o en el curso si te decidís apuntar looking at you hasta luego si te explicas si la tienes que decidís apuntar